Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí a un nuevo video, esperando se encuentren súper bien y esperando también me acompañen, pues ahorita les voy a mostrar aquí el camino que tomamos para ir allá por donde es mi suelo y pues, este, así que acompáñenme y sigan viendo aquí me está mostrando la moto ahorita les voy a grabar aquí Merito de donde nosotros salimos ya cerramos el puerto y ahorita ya vamos, miren bien miren mi gente que vamos a pasar el río un día de estos pasamos que miren que, este, no había llovido aquí y bajó la turbia entonces, no nos dimos cuenta, pero pues todavía se podía pasar en moto, bueno, algunas porque las bajitas no, no pueden pasar en cambio de, casi como le falta así si, ahí hay masticas, hay masticas Tauperos Así que aquí les voy a mostrar todo el camino, todito, todito. ¿Verdad? ¿Entendés? Así que saluditos para todos los que ya me están viendo. Por aquí vamos los cascos también de seguridad por alguna cosa. Siempre los ponemos más arriba porque aquí no hay ningún problema, pero ya más. No es difícil porque se mantiene la policía y así va. Es peligroso, una escalita por ahí, pero no le dicen, no le gusta. Pues aquí vamos. ¿Cuánto es a pie? ¿Cuánto es un número a pie? ¿Caminar? Ajá. Como una hora y media quizás. Así, caminando así como digamos despacio. Pero en moto. ¿Tú quieres ir a mi lado? ¿Qué quieres ir a mi lado? ¿Qué quiere yo ver? Nosotros no hacemos miedo, mi Dios, que era esto, por mí, ¿qué crees que? Nada, que nosotros no hacemos miedo a la oscuridad, y yo creo que estaba negrísimo. No está manchada la cámara, no, no. No, no, ahorita no, por ratos se miran, ahí sí por ratos miran como ha empañado el video, porque fíjense que el teléfono está un poco maluco, como que se lo quiere arruinar, pero ahí está, la cosa está que él tiene la tapadera así como movida, despegada pues, y entonces, por eso se mira empañado, porque se le mueve la tapadera y empaña la cámara. Sí, pero no se va a venir tan fuerte ahorita, es como que en el medio. Ayer, pero no va a volver todo, ayer no, ayer no, ayer. Ayer, sí, ayer fue. Te digo que es lástima que este lejos no nos va a encontrar el agua para grabar cuando venimos en la noche. Yo quisiera lavar, grabar, grabar, bien lavadora yo, pues sí que grabar así debajo de agua, pero no se puede, es el primero y último video si hago así grabando debajo de agua. Mira, aquí está la escuela, esta escuela venía a llover, ahí estaba chalecito, donde venden, Ok, aquí está, aquí está lloviendo más fuerte, aquí está lloviendo más fuerte, en el medio. Ay, nada. No, 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 no. No sé, tal vez así puedo. no sé si voy a pausarlo ya pasamos el pedacito que estaba lloviendo mi gente solo pedacito que está lloviendo pero aquí también ha llovido pero ya se quitó miren como ahora no les miento muy mojado y pues aquí vamos mi gente acompáñenme y síganme yo ya me imagino ustedes corriendo aquí atrás miren aquí está seco miren podrán crecer pero como que el cemento ha estado caliente y se consume rápido hemos avanzado un poquito nomás así que ustedes digamos que no se han perdido casi nada así que mi gente este es el camino que nosotros siempre siempre pasamos para ir a trabajar entonces para que ustedes conozcan sepan todo lo que casi todas las tardes o en veces de mañana casi casi de mañana es raro pero siempre siempre pasamos este camino donde es para ir a cara sucia todo este camino se pasa mi gente en carro en el viajero o sea y uy se me se me blanqueó allí pero entonces sí pues sí como les iba diciendo este camino se pasa para ir a la ciudad digamos allá acá la chucha miren miren este pedacito que vamos a pasar aquí que es medio corre agua esto pasa como buena río un veces miren viene por allá a ver de dónde viene esta agua a mí me pasa la tengo un gatito que de veras no sé si le mandé un vídeo de esos que cuando mi novio me habla cuando vamos en la moto y yo, ah, no sé cuándo un gatito se queda ahí, y yo dije, ah. Mira, este pedacito se pone liso, es liso, liso, como es como un barro, y ha sacado tierra de llivo cuando hicieron esa construcción. Y miren, donde el llivo está, no se consume mucho en el agua. Y falta que miren cuando es donde nosotros pasamos para, ay ya está lloviendo otra vuelta, donde va casi para llegar a donde no ni a Irma, está un paso tan feo que ya lo van a ver, eso ya lo voy a grabar para que miren que está bien feo. A ver si no, a veces se consume un poquito, como, o sea, le pega solo un poquito, y empiezan a no. Ahorita le estamos poniendo los cascos, mija. Miren, aquí voy yo, ¿ves? ¡Saya! ¡Súper Shaya Yin! Este, este casco, como que no me queda muy bien, pero estamos en eso, ya, ya, o sea, ya se puso el del. Este, pues sí, como les digo, no me queda muy bien, siento que me, miro, como si fuera, le digo, Dios, mami, me siento, como los pavos rangers, pero este me queda muy chiquito, mija. Así que, para los que, allí saludan a José, a José Benjamín, pues aquí va José Benjamín. Y pues ahí vamos, mija. Sigan viendo, sigan viendo que esto no se acaba. Este camino está largo, mija, está largo. Sigan viendo, sigan viendo que esto no se acaba. no voy a hacer que lo pinche ay que tan corta miren que una vez lo había agarrado de esta moto de solo arruinarse de los de la Yan que lo arruinaba y lo arruinaba y arreglar y arreglar pero gracias a Dios no se arruinaba hasta que cambiamos las llantas como le cambiamos las llantas las dos llantas son nuevas ya por eso no se los arruinaba gracias a Dios lo que antes si aquí ya llegamos a la colonia ya llegamos a la mera colonia aquí el pueblito caserillito cantón Coyapa colonia Coyapa no se ya se me olvidó allá está miren la iglesia bueno mi gente esperando les haya gustado este video y estén pendientes del otro porque vamos a seguir aquí en el camino este camino no se termina así que sigan viendo y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video